El poder no lo vamos a dejar, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tendrían que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Mostró su postura antidemocrática de forma clara y dejó en evidencia las verdaderas intenciones de su partido. El congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aseguró que el partido del lápiz no dejará el poder si gana las elecciones y que el cambio de constitución es solo un primer paso. Somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tendrían que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. En este polémico audio que ha generado preocupación en la ciudadanía, Bermejo Rojas se pronuncia también sobre el apoyo de Nuevo Perú de Verónica Mendoza y descalifica las propuestas de dicho grupo político. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni caragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su... ...género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle... ...quieren, vienen y si no, váyanse. Para José Luis Gil, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, este audio es la prueba de que en Perú Libre existe un plan para perpetuarse en el poder. Es un proyecto que ellos vienen implementando de manera secreta, de manera soterrada, ¿no es cierto? Por eso ellos, esta democracia no les interesa, o sea, la firma de papelitos, de acuerdos, los compromisos, los cambios de discurso, todo eso realmente para ellos no sirve. Lo que sirve es su proyecto político de quedarse en el poder, como en Cuba, como en Venezuela, como en Bolivia. Para el también exintegrante del GEIN, de la DIRCOTE, no es sorpresa que Bermejo piense que Perú Libre deba quedarse en el poder como garantía de su seguridad jurídica. Recordó que sus vínculos con Sendero Luminoso habrían sido ratificados con las versiones de diferentes colaboradores eficaces que lo vieron junto a cabecillas terroristas. Dan cuenta del ingreso de Bermejo a la zona del BRAE, dan cuenta de las reuniones que ha tenido Bermejo en el BRAE, de los documentos que han firmado él con los Quispe Palomino, de los compromisos que han alcanzado, ¿no es cierto?, con los Quispe Palomino. En tanto, Guillermo Bermejo respondió a las críticas a través de las redes sociales, asegurando que el audio fue grabado hace un año. El audio es de casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo Terrones no era aún nuestro candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo. Y eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión en alternancia presidencial que nuestras leyes permiten y que cualquier partido que tenga un plan serio para la grave situación del país debe tener. Por último, Pedro Castillo indicó en sus redes sociales que no acepta discursos autoritarios, pero no se refirió específicamente al polémico audio de Bermejo.